Andrea Legarreta es una mujer que le encanta a Eta siempre a la moda por lo que no es nada raro verla en el programa hoy con ropa espectacular prueba de ello fue la foto que compartió en redes sociales. Resulta que la conductora más popular de la pantalla chica apareció con una sexy minifalda de cuero en color negro por lo que desató una ola de comentarios debido a lo sensual que se miraba. Y es que algo que siempre ha sido elogiado sobre el físico de Andrea Legarreta sin duda alguna ha sido sus torneadas y bien formadas piernas. La foto alcanzó casi los 20.000 likes y fue muy comentada por sus fans y amigos del espectáculo mexicano. Andrea eres impresionante me gusta verte y deleitarme tu belleza eres una princesa hermosa, bonitas piernas Andrea, bellísima y hermosa Andrea. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!